Música Cosas que no debes hacer en Navidad Durante las celebraciones de fin de año, reina el buen ambiente en todos los hogares. Las familias se reúnen luego de algún tiempo sin verse, por lo que la alegría, risas y buen humor reinan en la mesa. Las anécdotas son sin duda parte importante de los recuerdos familiares, pero por mientras más personas nos rodean, es mayor la probabilidad de arruinar el momento. Así que te recomiendo que tengas muy presente esta lista de las cosas que no debes hacer durante las celebraciones. Número 1. Aislarte con el celular A pesar que la tecnología se ha convertido en parte fundamental de nuestra vida, en esta ocasión es importante que lo dejes en tu bolsillo y disfrutes de las conversaciones familiares del momento. Porque no solo será el molesto, el constante ruido o la luz que emite cada vez que tiene una notificación, sino que también incomodará tu falta de atención hacia el resto. Por tanto, es mejor que te olvides de tu amado aparato al menos durante la cena. Número 2. Emborracharte Beber alcohol no solo te afecta a ti, también afecta a tu familia y hasta a la comunidad si es que estás conduciendo. Y es que los efectos del alcohol son tan variados e indeseados como puedes imaginar, ataques de furia, revelaciones indeseadas, risas, accidentes y hasta engordar, son solo algunas consecuencias que esconde tras su hermosa botella. Por ello, es mejor que optes por beber agua o gaseosas. Hazlo como una forma de proteger al regalo más hermoso que Dios te pudo confiar, tu familia. Número 3. Pedir dinero Todo el ajetreo de fin de año puede dejar tus finanzas algo inestables por un tiempo. Pero tranquilo, que es preferible dejar pasar unos días antes de atravesarse a pedir dinero prestado a algún familiar. Porque puede sentirse profundamente ofendido al ver que el interés de compartir esta ocasión especial era solo monetario. Número 4. Olvidar los obsequios Si bien, hago fuerte e hincapié en que los regalos no son lo primordial de la Navidad. Siempre es lindo recibir un detalle de parte de la familia. Si son muchos los que pasarán esta fecha contigo, puedes hacer algunas manualidades o recetas sencillas como cojines, marcos para fotografías, mermeladas, caseras, galletas, etc. Número 5. Criticar la comida Imagina que están todos reunidos conversando cómodamente y de pronto llega un plato que no luce nada bien. Y lanzas un comentario desafortunado como, ¿qué mal aspecto tiene esto? Y alguien sentado al otro extremo de la mesa responde, lo preparé yo. Sin duda, el silencio se apoderará de la situación y tratarás de preparar excusas que solo agravarán más la falta. Así que es mejor pensar dos veces antes de criticar lo que está en tu plato. Número 6. Presentar a tu pareja El ambiente familiar que se produce en la Navidad no es el más propicio para que tu pareja haga su debut. Porque suele ser un momento de nervios y tensión para todos. Aparte, corres el riesgo de que tengan que escuchar anécdotas e historias algo incómodas de tu niñez o que alguien le haga sentir fuera de lugar con algún tipo de comentario. Y por último, criticar lo que te han regalado Siempre es bueno agradecer el gesto de preocupación y amor por parte de quien te obsequia algo. Así que si por casualidad te dan algo que no es de tu total agrado, no emitas ningún comentario como, gracias, pero no es de mi gusto, ya tengo uno, que fue el color. Con esto solo ocasionarás herir a quienes quieres. Espero sinceramente que esta Navidad te traiga todos los regalos espirituales que puedas necesitar como familia. Unión, fortaleza, fe, esperanza y buenas energías para comenzar a fijarte nuevas metas que te conduzcan hacia tus sueños. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.